Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecerles la presencia en esta mañana aquí en la sede del Partido Popular de los Realejos, en la que vamos a dar cuenta de un balance general de los resultados de las pasadas elecciones municipales y la presentación del nuevo equipo de gobierno que conformará el gobierno municipal de los Realejos para el presente mandato. Me acompañan, como pueden ver, parte de este grupo de gobierno porque, bueno, pues algunos de los compañeros en estos días de Bypass, pues han aprovechado para tomarse un descanso, pero la mayor parte del grupo de gobierno me acompaña en esta mañana. Unos resultados del Partido Popular en los Realejos el pasado mes de mayo en la que nuestra candidatura obtenía el apoyo de 12.835 vecinos y vecinas de nuestro municipio. Un resultado que, valorando el cambio al frente de la candidatura, en este caso del Partido Popular, pues son unos resultados con los que estamos muy satisfechos. Todos son conocedores que hace apenas un año el anterior alcalde y compañero Manolo Domínguez, pues delegaba su confianza en la persona que les habla para ostentar y pilotar esa alcaldía hasta la convocatoria electoral y el Partido Popular se presentaba en estas elecciones con una cabeza de cartel diferente y además también con una renovación importante en ese equipo de personas que conformaban la candidatura. Por eso hacemos desde luego en este primer momento un agradecimiento a todas esas personas que confiaban en nuestro proyecto. También reconocer y agradecer a todas las personas que ese domingo salían a la calle y se dedicaban ese tiempo para depositar el voto en la urna, independientemente de la formación política a la que en ese día eligieron. En el discurso de investidura dejaba muy claro que este grupo de gobierno va y lo va a ser para todos y para todas. Un gobierno que será un gobierno abierto, como digo, de gran angular, de 360 grados, en el que desde luego a partir de hoy también tiene la mano tendida no solo a los grupos políticos que tienen representación en el plenario y que van a conformar la oposición, sino además también a todas las formaciones políticas que concurrieron en las elecciones municipales, que no obtuvieron esa representación, pero que de esa manera representa también a muchos conciudadanos. Con lo cual en esta mañana también hago extensiva esa política y esa intención de manos abiertas para realizar unos acuerdos y una política municipal en los reales de los próximos cuatro años contando con todas y con todas. Al igual que nuestra piedra angular se ha basado en la participación de los vecinos, de las entidades vecinales, de las entidades culturales, deportivas, de todo el amplio tejido asociativo del municipio, también en esta mañana valga mi reconocimiento a esa labor que han hecho para ayudarnos a conformar el programa de gobierno e invitarles también a hacerlo así durante los próximos años. El Partido Popular nos presentábamos con un programa, con un programa electoral en el que planteábamos 196 medidas concretas, 196 medidas que están establecidas y estructuradas en diferentes áreas de gobierno. Este es el compromiso del Partido Popular y este es el programa y la línea de acción que vamos a desarrollar durante los próximos cuatro años. Ya hemos dado las indicaciones pertinentes para que se estructure de manera prioritaria y temporal cuáles son las acciones con las que vamos a empezar a trabajar a partir de la próxima semana durante los cuatro próximos años. Pero además también en esta mañana quisiera destacar aquellas cuestiones importantes que son dentro del programa de gobierno. Estamos hablando de un programa que continúa la labor que hemos realizado durante los 12 años que hemos tenido esa posibilidad de gestionar nuestro municipio, que es un programa que continúa, continuista en muchos de los aspectos, pero que además incorpora las nuevas sensibilidades y las nuevas demandas que nos han transmitido los vecinos a lo largo de los últimos meses. También es un programa que pone a los vecinos de Los Ralejos en el centro de todas sus políticas. Está pensado para mejorar la actividad deportiva, cultural, turística, medioambiental, de participación pública de nuestros vecinos. Es un programa que está pensado para mejorar también las condiciones en las que viven aquellas familias que atraviesan una especial situación de vulnerabilidad en nuestra localidad y en el que nos comprometemos a continuar destinando el mayor porcentaje de los recursos económicos de este ayuntamiento. Como bien saben, hemos elevado a cifras históricas los presupuestos del gasto social en Los Ralejos durante los pasados años y vamos a continuar por esas sendas para poder acompañar en soledad a esas personas que se encuentran en una situación de soledad no deseada, por ejemplo, para poder continuar con la tramitación de esas ayudas a personas mayores, a personas con discapacidad, ayudas para la vivienda, ayudas para rehabilitación de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. También es un programa que plantea que Los Ralejos continúe siendo un municipio bonito, agradable, donde vivir, pero además que sea interesante para invertir. Nuestra prioridad será continuar promoviendo cuantas iniciativas vayan destinadas al desarrollo comercial y empresarial de la localidad, haciendo firmes apuestas también en el ámbito de la emprendeduría y de apoyo a todas aquellas personas, entidades, que quieran iniciar una actividad empresarial económica en el municipio y que tengan en esta casa todas las facilidades y continuar con ese incremento que hemos experimentado, especialmente durante el último año, en la apertura de actividad comercial, empresarial y de servicios en Los Ralejos. Es un programa del Partido Popular que plantea un equilibrio solidario, un trato igualitario entre todos y cada uno de los barrios de Los Ralejos. Es bien conocido nuestro programa y nuestro plan de barrios en el que anualmente hacemos una dotación importante económica en el capítulo 6, en el capítulo de inversiones, para ir mejorando todas aquellas cuestiones que los vecinos nos plantean, desde el arreglo de una plaza, el asfaltado de una vía, o la mejora de la accesibilidad de un espacio público o de una instalación municipal, incluyendo también la mejora en los centros educativos, en las instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, otra de las líneas de actuación prioritaria va a ser esa inversión y ese trato también en la dinamización social en todos y cada uno de los barrios de Los Ralejos. Y a partir de ahí, un amplio programa que tiene en cuenta las personas, como bien anunciamos, en esas medidas sociales que son prioritarias en nuestro programa, medidas también de apoyo para el empleo y para el comercio, tener en mente siempre nuestra promoción de ese binomio turismo-deporte, la práctica deportiva que sirve como el mejor escaparate enmarcado en nuestro medio natural para atraer a visitantes a Los Ralejos. Un municipio que dispone del mayor número de camas de alojamiento de turismo rural de la isla de Tenerife y que tenemos claro que ese es el objetivo que perseguimos y que queremos continuar potenciando. Todo ello vinculado, como no puede ser de otra manera, a nuestro patrimonio cultural y a nuestro patrimonio festivo. También hablar de cultura, hablar de actividades, hablar de fiestas, hablar de educación, de juventud y hablar de infancia como ejes vertebradores de la actividad dinamizadora del municipio. Los Ralejos, un municipio que tiene vida, que se desarrolla a través de la participación de sus vecinos, de sus vecinas en espacios públicos abiertos durante las semanas, pero especialmente también los fines de semana. Queremos que prácticamente todo el calendario anual en Los Ralejos tenga actividad a través de estos pilares que acabamos de citar. Y además no puede ser de otra manera el sector primario. Estamos hablando de Los Ralejos, donde sus productores, sus ganaderos, sus agricultores, vinculados también a la promoción del producto de kilómetro cero, sigue siendo una de las prioridades en las políticas de planificación de desarrollo económico de la localidad. La puesta a disposición de terrenos valutos para aquellas personas desempleadas, de Los Ralejos que quieran iniciarse en una actividad vinculada especialmente para los jóvenes. La ayuda al tejido empresarial del sector primario, al tejido asociativo, a esas cooperativas y a esas entidades que trabajan de la mano con el ayuntamiento para favorecer el desarrollo del producto local y además su comercialización. A partir de ahí, políticas verdes, continuar con esas adaptaciones de las instalaciones municipales y promover todas aquellas medidas pensadas en políticas medioambientales y de sostenibilidad. La seguridad seguirá siendo uno de los pilares fundamentales. Hemos incrementado notablemente el número de agentes de policía local en Los Ralejos en el pasado mandato. En estos momentos tenemos también abierta una nueva convocatoria para la incorporación de nueva policía local y esa continuará siendo nuestra apuesta. Continuar incrementando de manera paulatina y creciente la plantilla de la policía local, también dotándola de más y mejores medios, al igual que los cuerpos de voluntarios, bomberos voluntarios y protección civil. Y hay cuestiones también determinantes. La vivienda. Los Ralejos es un municipio que, bueno, también en consonancia con la necesidad de vivienda en todo el territorio canario, precisa de implementar medidas de apoyo a la creación de viviendas públicas y la promoción de viviendas privadas para su compra o para su alquiler. Les anuncio que en apenas dos semanas ya pondremos, sacaremos a licitación pública la reposición del grupo de viviendas sociales en la zona de Los Príncipes y que además estamos preparando la disposición de suelo público disponible en este municipio ofertado al gobierno de Canarias y al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de nuevas viviendas sociales en Los Ralejos. Todo eso unido a la aprobación definitiva que esperemos que se produzca en el presente año del Plan General de Ordenación Urbana que va a favorecer y a poner en disposición bolsas de suelo para la construcción de viviendas, tanto de promoción privada como de protección oficial. Y concluyo las líneas programáticas de este programa de gobierno hablando de un área de gobierno nueva, que es el área de bienestar animal. Uno de los compromisos adquiridos en campaña, una de las cuestiones en las que hemos hecho bastante hincapié en Los Ralejos, destina anualmente un presupuesto de 80.000 euros a política de bienestar animal para el cuidado, para la custodia recogida y tratamiento de animales que se recogen en el espacio público y para la promoción de diferentes campañas sanitarias. Una de las novedades de este gobierno es la creación de una nueva concejalía dedicada exclusivamente al bienestar animal. Y a partir de estas líneas generales y programáticas que he intentado resumirles de la manera más escueta posible paso, a dar lectura de las competencias que tendrán delegadas cada uno de los concejales y concejalas que conforman este nuevo grupo de gobierno. A mi lado se encuentra Noelia González, la conoce, muchos años de experiencia también al frente de áreas de responsabilidad en el Ayuntamiento de Los Ralejos, también en este pasado mandato primera teniente de alcalde. Y Noelia González será la responsable de gestionar el área de servicios territoriales y la concejalía de urbanismo. Además continuará ostentando la primera tenencia de alcaldía. José David Cabrera será el concejal responsable de las áreas de turismo, educación, nuevas tecnologías y personal. Y además ostentará en este caso la segunda tenencia de alcaldía. Me acompaña a mi izquierda Darío Pérez, que también con una experiencia dilatada al frente de las áreas de gobierno, con una experiencia también en diferentes áreas municipales, que en este mandato estará al frente del área genérica de servicios generales, obras públicas, contratación, patrimonio y relaciones institucionales. Y en este caso también será el tercer teniente de alcalde con una de las novedades en este gobierno. Habrá una tenencia específica para la zona de La Cruzanta y para la zona de La Montaña, que se suman a las tenencias de alcaldía habituales de Palo Blanco y de Ico del Alto. También en este caso, acompañada de esa tercera tenencia de alcaldía, será el teniente de alcalde delegado de La Cruzanta. Continúa Macarera Hernández, también concejala en el pasado mandato, que continúa con las responsabilidades de participación ciudadana, igualdad, diversidad, mayores, discapacidad e infancia. José Benito Débora, conocidos también por todos, fruto de esa gestión, de esa excelente gestión al frente del área de deportes y continuará gestionando el área de deportes y en este caso también continuará siendo el concejal delegado de una de nuestras empresas públicas, que es Radio Realejo. Y en esta ocasión ostentará la cuarta tenencia de alcaldía. Luz Pilar García, una de las incorporaciones a este equipo, una vecina de la zona de Toscal-Longuera, con experiencia también en el ámbito social, será la responsable del área genérica de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía, y será la concejala delegada de Bienestar Social. Continúa José Alexis Hernández, también concejal de gobierno durante los últimos ocho años y seguirá también debido a esa, yo creo que también magnífica gestión en las áreas que he desarrollado estos años al frente de las áreas de desarrollo rural, medio ambiente, movilidad y transporte y vivienda. En este caso, José Alexis mantendrá también esa tenencia de alcaldía de Codelalto y será el quinto teniente de alcalde. Domingo García, concejal también, con una experiencia durante muchísimos años, durante 12 años, estando al frente de las empresas públicas, tanto de Realcer como también de Acuare y siendo también el concejal responsable de playas, continuará, bueno, pues con las mismas delegaciones durante los próximos cuatro años, ostentará la sexta tenencia de alcaldía y además continuará siendo el teniente de alcalde de Palo Blanco. Isabel Elena Socorro, concejala también, durante muchos años, al frente de diferentes áreas de gestión, enmarcadas dentro de un área en la que continuará siendo la concejala delegada, que es el área de acción cultural, un área genérica en la que tendrá las delegaciones específicas de fiestas y patrimonio histórico. Carolina Toste también continuará en este gobierno, también con una experiencia estos años pasados, al frente de las concejalías de seguridad y emergencias. En este caso continuará al frente de estas áreas, muy satisfechos de la labor y de esos momentos también complicados que hemos pasado durante los pasados años en este municipio y que ha demostrado una solvencia de gestión en esta área de forma exquisita. Pues la compañera Carolina Toste continuará al frente de las áreas de seguridad y emergencias y el área de sanidad. Continuamos con Aranza Su Domínguez, una nueva incorporación al equipo vecina, en este caso de ICO del Alto, con una experiencia en el ámbito también privado relacionado con su formación, con el ámbito también de las empresas. Y en este caso gestionará el área genérica de Hacienda y las concejalías delegadas de Hacienda, Consumo, Responsabilidad Patrimonial y será la delegada de la Comisión Especial de Sugerencias y de Reclamaciones. Continúa Samuel Farray, una incorporación también reciente al equipo vecino también de la zona del Realejo Alto y en este caso también con una amplia trayectoria con diferentes colectivos en el municipio, especialmente del ámbito del deporte, también muy relacionado con el ámbito empresarial, que en este caso será el concejal delegado de la coordinación de los eventos que se produzcan a partir de ahora en el municipio. Esta es una nueva área de gestión, va a haber un área que coordine todos los eventos que se desarrollen en la localidad, que tengan carácter cultural, festivo, deportivo, comercial, etcétera, etcétera, y que hemos creado un área específica de coordinación de la planificación de todos estos eventos. Será el concejal delegado de Cultura y además el concejal delegado de las Relaciones Protocolarias del Ayuntamiento de los Realejos. Natalia Díaz, también una compañera que se sumaba en el último mandato, pues durante el último año, al frente de la Agencia de Desarrollo Local, de la Consejalía de Comercio y de la Consejalía de Empleo, también pues muy contentos con la labor que ha desarrollado en ese periodo espacio de tiempo y continuará al frente de estas áreas, como digo, la Agencia de Desarrollo Local, el área de Comercio y el área de Empleo. Y, bueno, pues el número 15 de este equipo lo cierra el compañero Josué Batallado, nueva incorporación también a este equipo vecino de la montaña, también pues vinculado a la actividad social de su barrio, y además también una de las personas que se incorpora, en este caso, en áreas tan importantes para nosotros también como es el área de juventud. Tiene una experiencia dilatada de trabajar con juventud en el municipio, con colectivos juveniles y será el responsable de las áreas de juventud, edificios públicos y esa área de nueva creación de bienestar animal. Y además también ostentará la séptima tenencia de alcaldía, porque será el teniente de alcalde delegado de la zona de la montaña y de la Zamora. En este caso, bueno, pues ha sido, bueno, pues a modo de resumen, la conformación del nuevo gobierno, decirles que el próximo lunes celebraremos un pleno extraordinario para dar cuenta de todos los nombramientos, de todas esas asignaciones de responsabilidad el próximo lunes a las 8 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Realejos. Y a partir de ese momento, este equipo de personas que me acompañan aquí y los que no han podido hacerlo en esta presentación, pues comenzaremos a trabajar con la misma ilusión que el primer día hace 16 años que la renovación del Partido Popular se iniciaba en Los Realejos de la mano de Manolo Domínguez y 16 años después estamos, bueno, pues un nuevo equipo renovado para continuar trabajando por este municipio con la misma ilusión de siempre el mismo input y como bien dije al principio y así me gustaría terminar con un programa de gobierno claro para los realesjos de la mano de nuestros vecinos, de nuestras vecinas y con el apoyo, desde luego, de todo el cuerpo técnico y administrativo de nuestra casa común. Muy buenos días.